160 concordenses ahora están listos para brindar sus servicios de cocina. Entre los participantes estuvieron principalmente jóvenes y damas, que aseguran que estos talleres los motivan a obtener recursos por sus propios medios emprendiendo. Una de ellas es Fátima. En este curso la mayoría de los participantes han sido jóvenes entre 16 y 20 años. Entonces ellos están queriendo emprender porque no tienen otras posibilidades de trabajo. Y con esto pues ellos están saliendo adelante y teniendo conocimiento también. Estos grupos se muestran agradecidos con Doña Marugenia Intriago y su esposo el alcalde David Alava, por esta nueva oportunidad de aprender. Yo con esto he aprendido para todo, para brindar bocaditos así en mi familia, en reuniones, y también para ofrecerles a personas que necesiten para hacer pedidos para cualquier evento. Ahora que ha concluido con éxito los talleres de cocina, que les brindó el municipio de la Concordia y los barrios San Pablo 1 y 2, La Florida, San Miguel, Mario Alava, San Rafael 2 y 3, San Carlos, Las Vegas y Barrio Lindo, durante las últimas semanas. Solo faltaba que los alumnos se arriesgaran a dar el primer paso. Un inmenso agradecimiento a la señora Marugenia, a su esposo el alcalde David Alava, que gracias a ellos estamos recibiendo este curso, ya que nos ayuda con mucho aprendizaje para nosotros, ya que somos emprendedores del cantón, y para poder salir adelante y tener mayores fuentes de ingreso, que es lo más importante. ¡Que vivan los cursos de cocina! ¡Que vivan las mujeres emprendedoras!